¡Muy buenas, malineros! Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a nosotros y ser el nuevo bienvenido. Hoy os traigo un vídeo sobre un ejercicio muy útil para aumentar vuestro vínculo, para hacer ejercicio juntos y para hacer de vuestro perro un perro mucho más inteligente y resolutivo. Así que si te interesa, que seguro que sí, quédate que comenzamos. Todos los ejercicios de habilidad son recomendables como rutina de ejercicio y obediencia con tu perro. Son ideales para aumentar vuestro vínculo y para hacer que vuestro perro sea mucho más obediente. Además, con este tipo de ejercicio irás notando que tu perro es mucho más rápido a la hora de aprender, porque se vuelve mucho más desolutivo y rápido aprendiendo. Así que siempre te recomiendo practicar con tu perro a modo rutinario ejercicios de habilidad como este. Hoy veremos el ejercicio de hacer que pase por debajo de nuestras piernas, que es ideal para hacer del perro un perro mucho más seguro y todoterrenos. A continuación veremos paso a paso cómo enseñar a vuestro perro a pasar por debajo de vuestras piernas, que es un ejercicio muy divertido que seguro que os gustará. El primer paso es el guiado con premios. Lo primero antes de nada es asegurarte que tu perro sabe cómo seguir tu mano. Para ello, coloca tu mano con premio delante de su hocico y muévela y verifica que ese perro está siguiendo correctamente tu mano. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si has practicado ya con tu perro el ejercicio del sentado o del tumbado, muy probablemente tu perro sepa ya seguir tu mano con premio. Pero si aún no lo has hecho, te aconsejo practicarlos para que sea mucho más fácil. Te voy a dejar el enlace a estos vídeos por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. El paso número 2 es guiar a tu perro para pasar por debajo de tus piernas en parado. Una vez que sabes que tu perro sigue perfectamente tu mano, es momento de explicarle qué es lo que tiene que hacer. Pues le guiaremos con ese premio con nuestra mano para que pase por debajo de una y la otra pierna. Esto lo haremos sin andar y parados. Será ideal además exagerar el movimiento de la pierna, separándolo bastante para que haya un hueco suficientemente grande para que no sea tan incómodo para tu perro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si tu perro se equivoca, no le riñas, está aprendiendo. Por tanto, paciencia. Le puedes decir un no para comunicarle que lo que está haciendo no es lo correcto, no es lo que tú quieres, pero no le riñas, no te enfades. Y cuando lo haga bien, ¡premiale! Esto deberás hacerlo tantas veces como necesites para asegurarte de que tu perro pasa perfectamente, sin problemas, entre tus piernas. Y cuidado con un error muy común, que es mover mucho nuestra mano con premio y así confundir a nuestro perro. Tenemos que ir con movimientos seguros y siempre los mismos. ¡Muy bien! El paso número 3 es guiar a nuestro perro con nuestra mano con premio, siempre ya en movimiento. Comienza a moverte poco a poco, y con las piernas más separadas de lo normal, haciendo pasos bastante grandecitos. Y guiando completamente a tu perro con tu mano con premio, para que haga el movimiento correcto. En una pierna y en la otra. Poco a poco, despacio, paso tras paso y sin prisas. ¡Muy bien! 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 Y mucho cuidado con un error muy común que es cambiar el premio de una mano a la otra y esto puede hacer que tu perro se confunda. En el paso número 4 introduciremos el comando, cuando ya estés seguro de que tu perro hace perfectamente el movimiento es cuando puedes introducir el comando, puedes utilizar la palabra que tú quieras, por ejemplo la palabra entre, pero que siempre sea la misma palabra. En el paso número 5, una vez que ya hemos asociado la conducta que deseamos con esa palabra nueva, es el momento de hacer lo mismo pero sin premio en la mano. No tendremos premio en la mano para el guiado, pero haremos como si tuviéramos un premio, para que tu perro aprenda a hacer el ejercicio aunque no tengas premio en la mano. Este paso suele ser un poco complicado porque al perro le suele costar un poquito lo que es seguir una mano sin premio, pero poquito a poco lo conseguiremos. Ahora, entre, muy bien, 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 entre, bajo, si no. se que no te exhibited En el paso número 6, una vez que tu perro siguié tu mano sin premio en la mano y con el comando, será el momento de ir reduciendo ese gesto. Con ello podrás hacer que tu perro haga el ejercicio solo con comando, es lo ideal, pero no es necesario, porque tu gesto siempre facilitará a tu perro ese movimiento y será mucho más fácil y por último para conseguir mayor velocidad en el ejercicio te aconsejo que utilices el juguete preferido de tu perro con ello conseguirás mayor velocidad y cuando lo haga bien premiale con su juguete muy bien entre muy bien entre muy bien muy bien pues este sería el ejercicio de hoy espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica y recuerda si sigues estos pasos acertarás si te ha gustado no te olvides de darle a me gusta de comentar si tienes alguna duda o comentario y de suscribirte al canal para aprender mucho más y hoy saludamos a nuestros seguidores a constantín y más a hernán y kira a jioba y real y emiliano y bruno y nos vemos aquí te espero en el próximo vídeo hasta la próxima